En la Escuela La Pampilla se realizaron diversas actividades organizadas por el Centro de Atención Familiar de Calle Larga, trayendo un rostro emblemático de las campañas contra el cigarrillo, como es Don Miguel, el cual entregó su testimonio donde los estudiantes pusieron atención por el gran impacto que causa su enfermedad y las secuelas que tiene después de fumar y haber tenido una patología del consumo de cigarrillos. Así lo destacó el alcalde Nelson Venegas. Mira, nuestra preocupación en la comuna son los niños y las niñas, esa es la verdad de las cosas, por eso que nos orientamos a la educación y a muchas cosas, pero dentro del ámbito de la educación y de la salud también tiene que ver la creación de buenos hábitos y nada mejor que la creación de hábitos sea con cosas impactantes. Lo que ha ocurrido hoy día, el testimonio de Don Miguel, de una u otra manera refleja la consecuencia y nos demuestra la consecuencia en concreto, empírica, real, de lo que puede producir el tabaco. Cuando uno, por ejemplo, lo ve en los libros, cuando uno lo ve en la tele, cuando uno lo ve de distintas maneras más distantes, no logra percibir y de verdad captar la intensidad de lo que produce este tema del tabaquismo. Pero cuando las personas, por ejemplo, son capaces de ver en vivo y en directo las consecuencias, la verdadera realidad que viven las personas que sufren el fajero del tabaquismo, uno logra sensibilizarse de una mejor manera. Esto se enmarcó dentro de las actividades de promoción y prevención que se realiza desde el centro. También se realiza un trabajo intersectorial con educación y con líderes comunitarios y sociales. Como recuerda el Edil, en su época no era raro ver a los profesores fumar en clases. Yo les contaba recién, cuando uno era chico, por ejemplo, y estaba en el colegio, en esa época no era mal visto que los profesores pudieran fumar en clases, o cuando uno andaba en micro, cuando andaba en búho, la gente podía fumar. Bueno, esas cosas han ido avanzando en el tiempo y se ha ido dejando de lado de hacer. En el futuro seguramente ya no se va a fumar más. Y precisamente lo que tenemos que tratar de hacer es sensibilizar, sobre todo a los más chicos, para que en el futuro, ellos habiendo visto experiencias en concreto, puedan no caer en este tipo de vicio. Una expresión de vida de la cual don Miguel García está recorriendo diferentes establecimientos educacionales del país para dar su testimonio y para que los jóvenes tomen más conciencia de lo que hacen. Yo de Zacatecina tiene seis años. Esta tarea mía tiene más de diez. Yo ya lo hacía antes, me sirvió de publicidad para hacerlo más repetido. Junto con esta actividad, se realizó en el Centro de Eventos de Manuel Amar, una charla educativa abierta a la comunidad, en la que participó don Miguel, junto a la Ceremi de Salud.